Lamentablemente la vida es incierta y una joven perdió a su novio antes de San Valentín. Sin embargo, la muerte inesperada de su pareja no hizo que la fecha pasara desapercibida y triste, pues dejó listo un pedido programado para que lo pudiese recibir el 14 de febrero, por lo cual la mujer rompió en llanto. Al parecer su novio habría perdido la vida en enero y abrió una cuenta para recordarlo con gran cariño, porque habría sido una pareja sumamente única y la pérdida resultaba totalmente devastadora por lo inesperada que fue. Aunado a esto, el hombre era muy joven y causó mayor tristeza en la comunidad internauta, quienes se sumaron a la pena de la joven y le desearon pronto resignación, así como apoyo en un momento tan difícil como este. Fue un menor de edad quien le llevó el regalo y le dijo que era desde el cielo, cuando salió por él ya estaba inundada en lágrimas, pues no podía creer lo que estaba pasando. Tras compartirlo, dejó un motivo mensaje donde hablaba de lo mucho que lo extrañaba. ¡Señorita Elizabeth! ¡Se manda flores al patrón desde el cielo! ¡Pero hay! ¡Por caminar, mi amor! ¡Tal! ¡Tal, Silvia! ¡Pero hay! 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 No, no, no. No, no, no.